Bienvenidos al pronóstico virtual para el día de hoy, miércoles 10 de febrero de 2016. Como lo pueden apreciar en nuestras últimas imágenes de satélite, se han dado condiciones de cielo mayormente cubierto en amplios sectores del país. Se han presentado lluvias acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas en zonas de Chocó, Tolima, en el archipiélago de San Andrés y Providencia y precipitaciones menos intensas en sectores de Cundinamarca, Meta, Piedemonte Amazónico y en el macizo colombiano. El pronóstico para la ciudad de Bogotá y la sabana nos indica que en las horas de la mañana se presentarán condiciones de cielo mayormente cubierto y hay posibilidad de que se registran algunas precipitaciones hacia el oriente de la ciudad y de la sabana. Para la tarde se registrarán algunas lluvias en el oriente y norte de la ciudad y no descartamos algunas precipitaciones en el occidente de la sabana. Para las horas de la mañana a nivel nacional tendremos las siguientes condiciones. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se seguirán presentando precipitaciones. En la región Caribe prevalecerán las condiciones secas con cielo parcialmente cubierto y la mayor nubosidad se espera que se presente en el suroccidente de Córdoba. En la región Pacífica se seguirán presentando lluvias en Chocó y precipitaciones menos intensas en cercanías al litoral de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En la región Andina prevalecerán las condiciones cubiertas y se registrarán algunas precipitaciones en sectores del occidente de Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Oriente de Cundinamarca y Centro de Boyacá, lluvias un poco más fuertes en el macizo colombiano. Hacia el oriente del territorio nacional se presentaron algunas precipitaciones a lo largo del pie de monte de la cordillera oriental y algunas lluvias en sectores de Guainía, Baupés y Amazonas. Para las horas de la tarde se mantendrán las precipitaciones en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En la región Caribe son posibles algunas lloviznas en sectores del sur de Córdoba y en el sur de César. No descartamos algunas precipitaciones ligeras en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la región Pacífica se seguirán dando lluvias en el departamento de Chocó y en cercanías al litoral de Nariño. El resto de la región con cielo mayormente cubierto. En la región andina se presentarán precipitaciones en sectores de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Oriente y Norte de Cundinamarca, sectores del occidente de Antioquia y Teleje Cafetero y en el macizo colombiano. En la Orinoquía se estiman algunas precipitaciones en el oriente de Bichada y en el suroccidente de Meta. Y en la Amazonía se presentarán lluvias más fuertes con actividad eléctrica principalmente en sectores de Baupés, Amazonas y en cercanías al pie de Monte Amazónico. Las alertas más importantes para tener en cuenta el día de hoy son las siguientes. Alerta roja por niveles bajos en la cuenca del río Magdalena. Alerta roja por niveles bajos en la cuenca del río Cauca. Alerta roja por alta posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en algunos sectores de las regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Alerta naranja por amenaza moderada de deslizamientos de tierra en algunos sectores de los departamentos de Nariño, Chocó y Putumayo. Recuerden que para mayor información pueden visitarnos en nuestra página web www.ideam.gov.co o comunicarse con nosotros las 24 horas del día a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.